En horas muy tempranas se reportaba el hallazgo de un menor de tan solo un añito de edad. Según datos preliminares que manejamos, este menor fue encontrado en un balde con agua, esto en el barrio Letruendo, de aquí de esta ciudad de Choluteca, donde los familiares, por tratar de querer salvarle la vida al menor, lo han ingresado al Hospital General del Sur, pero lamentablemente ya este menor venía sin vida, lamentablemente, ¿verdad? Los datos del menor que se llama José, responde al nombre de José Abacuno, del barrio de aquí, de los distintos barrios de Alegría, de tan solo un año de edad, donde lamentablemente este menor falleció, abogado. Ese es un dato que pudimos recaudar, ya que los familiares no quisieron brindar más información sobre qué se encontraba haciendo este menor a cercanía de este balde con agua, acá en la zona sur del país. Solamente me repite el nombre del menor de un año, José, ¿qué? José Evacuna. Abacuna, Abacuna. José Abacuna. Correcto, de un año de edad, del barrio Letruendo. Bueno, muchas gracias. José Abacuna, me dicen acá, José Abacuna.